Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Esta fue la despedida de Pau Donés, que ha fallecido este martes en su casa de Lleida a los 53 años, a consecuencia de un cáncer que se le diagnosticó en 2015. Ha dicho adiós con el vídeo de Eso que tú me das. Es una canción de agradecimiento a la vida. Lo publicó hace tan solo dos semanas. Pau Donés habló públicamente de su enfermedad y lo hizo para ayudar a la investigación y a la prevención del cáncer. Y mis sueños tienen mucho que ver con la vida y con el presente. El cantante y compositor vocalista del grupo Jaraba de Palo saltó a la fama con éxitos como La Flaca, Depende o Bonito. El cáncer de colon no le bajó de los escenarios, salvo en momentos de tratamiento. Se retiró ya en enero de 2019, aunque no dejó de componer y participar en actos benéficos. Pau Donés ahora se ha despedido, como mejor sabía, cantando. por tu calidad y por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día.